La frase de Figal después del triunfo de Boca, la decisión del Zaneize con Miguel Merentiel y el interesado en Brasil por Nicolás de la Cruz en este compacto de botingol. Hola botineros, ¿cómo están? Charlie Alcaraz llegó a Southampton desde Racing a principios de 2023 a cambio de 15 millones de euros. Tras el descenso de su club, grandes equipos lo tienen en carpeta para la próxima temporada. El Brighton, el Milan y el Benfica. Javier Mascherano habló en la previa al arranque del Mundial Sub-20. Este es un grupo con muchos nuevos. Mañana empieza la verdad. Es un día importantísimo porque es algo que no estaba en nuestras cabezas en febrero. Nos dieron una nueva oportunidad, que para nosotros estaba perdida. Con ganas de hacer las cosas bien esta vez. Hernán Palito Manrique, asistente técnico en Vélez y futbolista de amplio recorrido por el ascenso, sufrió una crisis cardíaca y falleció antes del comienzo del encuentro de reserva entre Racing y Vélez. Por la tarde de este viernes, la Liga Profesional suspendió el encuentro entre el Fortín y la Academia de Primera División. Todavía no hay fecha de reprogramación. Muchos de los jugadores del Fortín son jóvenes de inferiores y por eso eran allegados al fallecido Manrique. A pocas horas del inicio del Mundial Sub-20 en Argentina, un futbolista de Irak fue acusado en La Plata por presunto abuso sexual a una empleada del restaurante del hotel, quien hasta el momento se negó a realizar la denuncia policial y preferió mantener su identidad en reser. El Pulga Rodríguez volvió a entrenarse, de manera diferenciada, en Central Córdoba después de su accidente. Así habló en las cámaras de Taze Sports. No, 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 la verdad que del accidente mucho no me acuerdo y tampoco me pongo a que dé vuelta en la cabeza tratando de recordar, son cosas que pasaron, la verdad que no me acuerdo nada, pero lo único que sé es que no salí despedido, como decían que había salido despedido, con el cinturón de seguridad correspondiente, que bueno, calculo que fue lo que también me salvó la vida, estar dentro del vehículo en todo momento. Después, bueno, no me acuerdo cuando salí del vehículo, sé que salí, fui a una casa, pedí ayuda, llamé a emergencia también de mi celular. Según Globo Sportsheet de Brasil, Jorge Sampaoli tiene intenciones de llevarse a uno de los grandes mimados por Marcelo Gallardo y una de las figuras de River en este ciclo de Demichelis. Flamengo quiere a Nicolás de la Cruz. River se entrenó este viernes para el encuentro con Platense y Martín de Michelis tiene algunas dudas respecto al esquema que va a utilizar para enfrentar al cuadro de Vicente López. Lo seguro es que Aliendro va a ingresar por Rondón, pero mantiene las dudas entre Pablo Solari o Nacho Fernández y entre De La Cruz o Miguel Borja. Y es que el uruguayo arrastra una sobrecarga y podría ser preservado para el partido de Copa Libertadores de la semana que viene. Godoy Cruz de Mendoza venció 2-0 a Gimnasia. Tadeo Llende marcó el gol con el que el tomba abrió la cuenta a los 31 de la primera parte. Ya en la segunda etapa, a los 48, Tomás Conechi marcó el 2-0 y sentenció la victoria de los mendocinos. Rosario Central venció 2-1 a Defensa y Justicia y llegó a los 30 puntos. Rodrigo Bogarín marcó el gol con el que el halcón había abierto la cuenta a los 10 de la primera mitad y dos minutos después Carlos Quintana puso el 1-1 para el Canalla. En la segunda mitad, a los 10, Ignacio Malcorra marcó el 2-1. Unión cortó una racha adversa de 10 partidos al vencer a Central Córdoba y Santiago del Estero por 1-0. Enzo Roldán, con un remate desde afuera del área a los 41 minutos del segundo tiempo, decretó la segunda victoria en el torneo. Bueno, hoy estaba en el banco el suplente y veía el partido y decía poneme, poneme, poneme que voy a hacer un gol. Veía la vocación y bueno, se me dio ese remate afuera con Zurda. No sé si vuelve a salir, pero bueno, nos llevamos esos tres puntos que son muy importantes para empezar a sumar. Estudiantes derrotó 1-0 a Banfield de local y se subió al podio para pelear el torneo. El único gol del encuentro fue de Matías Godoy a los 6 minutos del complemento. Sí, la verdad que sí, la verdad que arrancamos el torneo de no la manera que uno quiere, pero bueno, la verdad que vino Eduardo y cambió mucha energía en el plantel y bueno, creo que se vio reflejado en esta última etapa del torneo y como te digo, vamos a seguir trabajando de la misma manera para seguir escalando y seguir sumando puntos que la verdad que nuestro objetivo es pelear para meternos en Copa Libertadores. Buca ya tomó una decisión respecto al futuro del delantero Miguel Menentiel. Buscará ejecutar la opción de compra de 3 millones de dólares. Sus actuaciones bastaron para generar una buena impresión en el consejo de fútbol Juan Román Riquelme y el DT Jorge Almirón. Todos coinciden en que se tiene que quedar. Buca cosechó este viernes un valioso triunfo en la paternal frente a argentinos 1-0. A los 43, en una acción inesperada, la visita golpeó a fondo. Advíncula apareció por izquierda y mandó un centro que el ingresado Miguel Menentiel anticipó al primer palo para romper el cero. En el primer tiempo, Pipa Benedetto, quien alguna vez se había cruzado con Gonzalo Montiel, ahora cruzó palabras con Santiago, el primo del campeón del mundo. Benedetto se tapó la boca para hablar, pero al parecer el cruce estuvo picante. En el complemento otra vez se encontraron y Benedetto, estando amonestado, tiró un manotazo. ¿Era para segunda amarilla? Pos partido, Nicolás Figal mandó una advertencia a River en la lucha por el campeonato. Faltan un montón de partidos, el equipo viene con confianza, viene creciendo y vamos a luchar hasta el final. Yo hace poco con Central dije que el campeonato pasado nos daban por muertos y la verdad que cosechamos un montón de puntos donde terminamos siendo campeón. La verdad que este equipo tiene eso, que siempre se levanta en cuanto a las adversidades y bueno, vamos en busca de eso. Todavía el campeonato no está terminado, así que queremos salir por este camino. Si te gustó este video, deja tu like y suscríbete al canal. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau. 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 ¡Gracias!